¡Fuera Castillo, fuera! ¡Fuera Castillo, fuera! Pero los retos más allá de lo que se diga, de los que gritan afuera, ¿saben por qué? Porque hoy no tienen espacio para robarle a este pueblo, hay que darle al país, y hay que darle a la clase obrera, a la clase trabajadora. Hoy los que gritan afuera ya no tienen la oportunidad de aquellas cúpulas inmensas donde hoy tienen, antes tenían todo, y en qué condiciones han dejado hoy el día al pueblo.